Ahora que lo veo llegar, paisano Jorge Guerrero Paisano Jorge Guerrero, créame que en este momento para mí es muy placentero invitarlo a que cantemos un contrapunteo llanero no creas que lo estoy llamando, amigo mío con la intención de ofenderlo lo voy a felicitar porque sus discos se escuchan en los campos y los pueblos Justo yo lo acompaño, rey del pasaje llanero no sabe cuánto me place hallármelo en el cuerdero al ritmo de un merecure sabrosito y romancero déjeme manifestarle, déjeme manifestarle que me canto guayabero nace oyendo sus pasajes, nace oyendo sus pasajes en los bailes sabaneos menos mal amigo mío, los dos somos apureños los dos somos apureños, no nos podemos tirar porque sería un sacrilegio y de nada serviría la amistad que nos tenemos yo soy del saman de apure, yo soy del saman de apure, terrenos moscuriteños donde no crece la paja, donde no crece la paja y el camelote pequeño yo que vengo del horta, tierra de encanto y ensueño donde el llanero descalzo bate el barro en el ordeño y en la tarde se divierte baloneando el marmoleño y en la noche con el cuatro cantando se espanta el sueño recordando unos amores, recordando unos amores de los que se siente dueño unos ojos de guarapo, ay de guarapo y un rostro color trigué a quien pueda interesar cuáles son mis correderos cuáles son mis correderos, les hablo de Medanito y el terreno bolivero bastante ganado arrié, acosta el felicianero jinete de zaga y cola, jinete de zaga y cola sobre un vallo cabonero cuando amanecía cantando, cuando amanecía cantando en los bailes de alto viejo y se me alegra el alma recordando mis senderos de leche en miel hasta el ordeño por los rumbos cariberos buena vista y más de palma donde fui hasta chocotero caribe rojo es testigo, caribe rojo es testigo de cuantos potros serre sometí con la batata, sometí con la batata de tarde en el paradero les voy a variar el tema pero es necesario hacerlo ahora les voy a nombrar a mis hermistas primero recuerdo de Ramón Quinto, de José Ramón Valera de mi primo Mar Moreno, también de Armando Guerrero del camaraderzo Silva, Carlos Peraza, Piojito el Apuriteño y del maestro Nerito le habla que Dios lo haya perdonado y que lo tenga en el cielo los de mi generación, criollitos y parranderos recuerdo a Siria Colópez, Helio Corona el Veguero José Archila, Juan Catorce, Relancinos y Altanero y aquí dejo un homenaje, aquí dejo un homenaje en espado viejo que murieron, contigo Esteban Rodríguez con el morocho Gutiérrez de los bailes, los pioneros